Por eso ahora vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Y porque si Porque sobran las bolas De matarlas con el pecho Y no tirarlas fuera Para jugar De local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón Y no pongo en la plancha Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Especial para ausentar la muerte Y porque soy De la escuela del bocha Voy con la fantasía La estrategia fría Y si no hay copa Que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor Y nace nuevamente Y si me voy Así como de repente Es como un viaje Que es más para el que viaja siempre Si es de morir No quiero como la oveja Que cuando no da más lana La mola de huella Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Toma la voz Dame a mí Si te quedas ¿Por qué no venís? Móvela como sea Que ya llegó la hora Del baile de la garbeta Para cambiar De suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma a su oreja Y el cuero Es pura vida Si la suerte Si la suerte Ya está echada Al final de la muerte Y es el final del partido Para cambiar la suerte Reta un gol De corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte Vamos a bailar Para cambiar esta suerte Si sabemos gametear Para ausentar la muerte ¡Suscríbete! 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 Que se den cuenta que estamos cerca De bandera a la ilusión Y preparando la acción Que la cordura no tiene oferta Que con instinto animal sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Poniendo el pecho sin preguntar Teniendo claro por qué mordes Porque ese polvo no va a olvidar ¡Sí! A veces quieren correr Es algo muy natural Porque en el miedo viven sus normas Las flores vienen a pisar Y vuelven a florecer Y se camuflan de varias formas Ahora con manos de rabia van Forjando nueva razón de ser Nuevo destino para llegar Un viento tira su pedestal En donde supo saciar su sed Tanto insumiso no va a aguantar Ay, mi labio se partió Hoy otro niño lloró Y esa faceta no me hace gracia Y ahora vuelven a romper Y ahora vuelven a volver Llenos de vida, llenos de magia Que con instinto animal Sabes Hay muchas fieras para domar Por eso mismo mueren de pie Un viento tira su pedestal En donde supo saciar su sed Tanto insumiso no va a aguantar Un viento tira su pedestal En donde supo saciar su sed Tanto insumiso no va a aguantar 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 Hay un destino que no tiene pruebas, por eso esta historia Puede que muera con una verdad olvidada en tu memoria Será un camino que no tiene huella La suerte que le ha tocado a la estrella que te ha de guiar Hay un siempre para la batalla y la razón que te demora Si hay una sombra para cada luz, corras a donde corras Quizá el destino sea una mentira, quizá lo único que quería la vida era Terminal común La ruta sigue más allá de las luces de la autopista Secando al ojo de la lágrima te perderás de vista Como un relámpago en la fría noche cruzarás los abismos Esos que guardan a la sombra que te ocultan de vos mismo Hay algo extraño ahí del otro lado Que te teme y te teme